Por falta de baile, por falta de un cariño, de pareja, por falta de baile de pareja, házeme el agua loca, por falta de un cariño, por falta de un cariño, que tu hija se hacía. Házeme el agua loca, que me puede borrachar, por falta de un cariño, que no me sabe amar. Házeme el agua loca, que me puede borrachar, por falta de un cariño, que no me sabe amar. Házeme el agua loca, que me puede borrachar, por falta de un cariño, ¡Házeme el agua loca, que me puede borrachar, por falta de un cariño, que no me sabe amar. Házeme el agua loca, que me puede borrachar, por falta de un cariño, que no me sabe murder. Házeme el agua loca, que no me sabe eldho, que no me sabe omitor, que no me sabe horrible. ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! ¡Vamos, Silvia! ¡Gracias, peticiones! ¡Gracias, peticiones! ¡Un saludo a todos los suscriptores de la Diva de Morazón! ¡Gracias al final de la Diva de Morazón! ¡Nos invito a que se suscriban! ¡A que le den ahí a los videos! ¡Gracias! ¡Bendiciones! ¡Nos seguimos! ¡Continuamos!